Yo quiero para Caracas convivencia. Yo quiero para Caracas más caraqueños de corazón. Yo quiero para Caracas armonía y seguridad. Yo quiero para Caracas mucha más tolerancia. Yo quiero para Caracas que sea una ciudad más segura, más limpia y que haya más eventos como este. Yo quiero para Caracas lo que quiero es amor. Yo quiero para Caracas la fortaleza de todos los ciudadanos. Caracas. 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 Caracas.